Y me encantaba, o sea, yo no podía vivir sin bebé de wey, no podía. Me re encantaba Mia Colucci, era re 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 fan de Mia. A Maritza también me la revancaba, pero... ¿Me la revancaba? ¿Qué escuchas eso? Pero no era lo mismo, porque Mia era con la que yo me sentía más identificada, no sé.